¿Qué es la tecnología de la tecnología? En relevadores de sobrecarga electrónicos. En Allen Bradley los conocemos como E300. Entonces vamos a hablar un poquito sobre estos equipos el día de hoy. Vamos a hacer una plática un poco comercial, pero también un poco en la parte técnica. Vamos a ver cómo los podemos configurar y sobre todo una característica especial de estos equipos, lo que Rockwell llama Device Logics. No sé si algunos de ustedes ya lo habrán escuchado. Hoy vamos a ver cómo funciona este Device Logics con estos equipos. Va a ser una presentación sencilla, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ustedes pueden realizar con estos equipos. Vamos a poner entonces primero los antecedentes de estos equipos. Y bueno, comenzamos diciendo que las fábricas, las plantas industriales en general, pues bueno, están buscando prácticamente en todo el mundo protección al personal, protección a la maquinaria y la operación eficientarla. Entonces, lo que buscan a final de cuentas las plantas industriales es procesos eficientes en los cuales puedan ellos confiar las inversiones y todo lo que ellos realizan. Entonces, para realizar estos procesos de una manera eficiente, pues bueno, nos debemos de apoyar con los dispositivos que tenemos en campo. Y de esta manera, con dispositivos inteligentes, lo que vamos a hacer es analizar datos para predecir eventos y adaptarnos a todas esas circunstancias como tal. Entonces, lo que tenemos las máquinas es buscar, migrar o modernizar los equipos que tenemos actualmente, modernizarlos hacia dispositivos inteligentes para tener máquinas inteligentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué vamos a obtener con todo esto? Pues bueno, lo que vamos a tener en los dispositivos o lo que vamos a tomar como ventaja competitiva en estos equipos es datos en tiempo real. Esa es la parte importante. Actualmente, hablamos de Industria 4.0, de Empresa Conectada y el Internet de las Cosas, ¿no? Datos importantes, datos reales, tiempo real. Y ponerlos disponibles para poder tomar ventaja de ellos. ¿Cómo vamos a tener ventaja de ellos? Pues bueno, estos datos los va a generar el dispositivo inteligente y nosotros los vamos a estar recopilando y haciendo información. Vamos a estar generando información respecto a estos datos para posteriormente realizar análisis de lo que está sucediendo con mi máquina y poder dictaminar si estamos en un buen camino hacia tener un proceso eficiente como lo veíamos en el slide anterior o si tenemos que hacer modificaciones en todo esto, ¿no? Entonces, partiendo del dispositivo inteligente que nos va a generar esos datos en tiempo real, vamos a ir tomando ventaja hasta llevarlos al nivel que nosotros queramos. Pero bueno, en esa parte ya estaríamos hablando de otros procesos, otro software para poder estar monitoreando esa información como tal, ¿no? Entonces, en este momento nos vamos a enfocar al dispositivo y ver qué datos puedo tener en tiempo real, ¿no? Bien, entonces, el día de hoy el dispositivo inteligente del que vamos a hablar son los relevadores electrónicos de sobrecarga. Estos relevadores en el portafolio de soluciones de Rockwell, pues bueno, tenemos desde los básicos, que son los bimetálicos, a pesar de que es tecnología muy antigua, siguen estando presentes en la industria, poco a poco han estado saliendo, pero todavía están presentes en la industria. Posteriormente vienen los dispositivos ya electrónicos, en donde el desempeño es mejor, tiene mejores respuestas que los dispositivos bimetálicos. Y pues el de menor gama en Allen Bradley, pues es el E1 Plus. Todavía está activo, aunque ya está en proceso de obsolescencia. En una plática posterior, estaremos hablando de estos dispositivos electrónicos en específico, en general, generalidades, y vamos a ver la modernización que están sufriendo los E1 Plus y ahora los reemplazamos con los E100. Enseguida, en el siguiente escalón, en cuanto a desempeño, es el E200, que prácticamente es el mismo que el E300, solo que el E200 no tiene comunicación. Y finalmente el E300, que es nuestro, nuestro, en nuestro portafolio de soluciones, es el Premium, es la joya de la corona en cuanto a relevadores de sobrecarga como tal. Entonces, el día de hoy, nos vamos a enfocar, en el E300, por también de la configuración de Device Logics. Ok, los relevadores de sobrecarga E300, como lo podemos ver en esta tabla, son los más completos en cuanto a protecciones, en cuanto a diagnósticos, y también en cuanto a características de integración hacia la plataforma Logics como tal. Entonces, como lo pueden ver, tienen las mismas características de protección, las mismas características de diagnóstico, la diferencia única es la conectividad en red hacia un procesador como tal. Ok, estos dos son los que nos cubren con mayor características de protección, mayor características de diagnóstico, y el E300, pues, nos da la ventaja de tener conectividad hacia una red Ethernet o Device Net. Ok, vamos a hablar ahora de las características generales del relevador. El relevador de sobrecarga E300 es un relevador electrónico avanzado, y esto lo llamamos avanzado, pues, porque no nada más nos va a dar una protección de sobrecarga, sino que también nos va a estar hablando sobre el diagnóstico y monitoreo de lo que está sucediendo con el motor. Tiene soluciones escalables, y como ya lo comentábamos, tiene conectividad a Ethernet y a Device Net para poder tener un monitoreo de lo que está sucediendo con el motor como tal. Así se forma el relevador E300. Cuando nosotros solicitamos un relevador E300, no existe un solo número de parte, ya que está compuesto por tres módulos. El primero, que es el módulo de sensado, el cual tiene los conectores de potencia, pueden ser para contactores tipo IS o contactores tipo NEMA. También existe el módulo de control, y en este módulo de control es en donde vamos a tener bloques terminales removibles para poder hacer una conectividad más rápida y más eficiente como tal. Y posteriormente, pues, bueno, vamos a tener el módulo de comunicación, que ya decíamos, puede ser Ethernet o puede ser Device Net. Estos relevadores E300 tienen 54 modos ya preconfigurados para una operación. Es decir, nosotros los podemos seleccionar, alguno de estos 54 modos, y poder seleccionar, por ejemplo, un relevador que me funcione con un control como arrancador no reversible, o como un arrancador reversible, o como un arrancador estrella delta, o únicamente como un relevador de sobrecarga. Entonces, todo esto es lo que vamos a revisar ahorita en el modo de configuración a través del portal. Vamos a hablar ahora de cada uno de los componentes del relevador E300. Este relevador, su primer módulo va a ser el módulo de sensado. El módulo de sensado, básicamente son tres estilos. El primero, podemos estar sensando voltaje, corriente y falla a tierra. El siguiente módulo es corriente y falla a tierra. Y el último módulo es corriente. Entonces, tenemos estos tres estilos, y dependiendo del estilo que nosotros seleccionemos, pues bueno, podemos tener distintos diagnósticos, distintos monitoreos. Además, cada uno de estos módulos viene en cuatro rangos distintos. El primero es de 0.5 a 30 amperes. El segundo es de 6 a 60 amperes. El tercero de 10 a 100 amperes. Y por último, de 20 a 200 amperes. Este es el mayor dispositivo que podemos colocar, digamos, de manera directa a nuestras líneas de alimento. Si necesitáramos algún dispositivo para un rango de corriente mayor, pues bueno, igual tenemos la solución con transformadores de corriente, o como vulgarmente las conocemos, donas de corriente. Ok, entonces, para aplicaciones mayores a 200 amperes, vamos a poder utilizar transformadores de corriente. El siguiente módulo es el módulo de control. Este módulo de control lo vamos a encontrar en tres distintas alimentaciones. Entonces, 240 volts de corriente alterna, 120 volts de corriente alterna, y 24 volts de corriente directa. Y ya cada uno de los módulos, pues bueno, pueden tener cuatro entradas, seis entradas, dos entradas, tres salidas, dos salidas. Además de tener algunos módulos especiales, que van a ser dos entradas en 240 o 120 volts, dos salidas, y podemos tener entradas para los sensores de temperatura, que llamamos PTCs, que son los que se colocan directamente en los devanados de los motores como tal. Entonces, también tenemos este tipo de módulos de control. El tercer módulo que forma a nuestro relevador E300, pues ya es el de comunicación. Decíamos, el que salió como nativo, o el módulo nativo, o la comunicación nativa de este relevador, es Ethernet IP. El nuevo lanzamiento ha sido DeviceNet, tiene medio año ya en el mercado DeviceNet, y finalmente, si no necesitamos la comunicación a través de una red, pues bueno, podemos utilizar el E200, y únicamente vamos a tener ahí la configuración de los parámetros con nuestro software CCW, o Connected Components Workbench. Entonces, ya hablamos de estos tres módulos, tenemos el módulo de sensado, la potencia realmente que estamos llevando hacia el motor, después es el módulo de control, en donde vamos a tener el módulo de DeviceLogic, la alimentación, y entradas y salidas que vamos a poder conectar como tal. Y finalmente, este último módulo, que es el de comunicación. Podemos tener módulos de expansión, esto es un añadido a nuestro relevador E300. Pues bueno, pueden ser entradas y salidas digitales, en 120, en 240 volts de alterna, o 24 volts de directa. También pueden ser entradas y salidas analógicas, puede poder, o como los conocemos como PT100 o PT1000, ahí los podemos conectar. El módulo E300 por sí solo puede soportar un módulo añadido, uno solo de entradas y salidas, y la interfase de comunicación o la estación de operador como tal, sin añadir una fuente de potencia extra, ¿no? Si vamos a añadir más de un módulo, entonces sí necesitaríamos agregar este módulo de potencia como tal. Decíamos, podemos también añadir esta estación de operador, que es con un montaje de 22 milímetros, como si fuera un botón, es más o menos la misma conexión como tal. Y, bueno, ya habíamos hablado un poco de si necesitábamos solución para motores mayores a 200 amperes, pues, bueno, podemos utilizar transformadores de corriente o donas de corriente para hacer esta aplicación como tal. Con la conectividad de Ethernet podemos hacer la programación y los puertos que trae, bueno, el E300 trae dos puertos de comunicación Ethernet, de tal manera que los pudiéramos utilizar en una topología estrella, en una topología lineal, o si es necesaria una topología tipo anillo. A través de este módulo Ethernet es en donde podemos ingresar al portal de Internet y poder hacer toda nuestra programación de nuestro equipo como tal. ¿Qué es la programación de Ethernet? En una aplicación un poco ya avanzada, pues, bueno, decíamos, lo podemos conectar a un procesador Logix y a través de alguna HMI, llamémosle una PanelView, podemos estar monitoreando todo lo que sucede con nuestro motor a través del E300. De tal manera que Rockwell ya tiene preconfigurados algunos le llaman ellos faceplates, son unas pantallas en donde ya podemos estar viendo o monitoreando algunos valores del E300, como sería, por ejemplo, en este primero, sería corrientes, capacidad térmica que se está utilizando, el porcentaje de la corriente a plena carga que se está utilizando o que está en este momento consumiendo el motor. En este medio estamos revisando el estado o el estatus de las entradas de nuestro relevador, las salidas de nuestro relevador, cuáles están nuevos, cuáles no. Podemos ver un historial de fallas, podemos ver también una tendencia o cómo se está consumiendo la corriente y podemos estar revisando distintas mediciones. Esta es otra pantalla en donde podemos ver en una sola pantalla nuevamente los estados de las entradas, de las salidas, si hay algún tipo de indicador que nos diga si el motor se está calentando, cuánto tiempo falta para que el motor falle, cosas así. Todo esto lo podemos realizar a través de un procesador de la plataforma Logix y lo podemos visualizar en una panel view como tal. Finalmente, no voy a ahondar en el tema de DeviceNet, pero, bueno, es la plataforma nueva que está lanzando en ese momento Rockwell y, pues bueno, es para reemplazar los relevadores E3 y E3 Plus que todavía hay bastantes en el mercado. Estos equipos ya están obsoletos y la nueva solución o la migración directa sería los relevadores E300 con el módulo de comunicación de DeviceNet. Ok, entonces, lo que pretendemos con este tipo de dispositivos que nos limita a tener arranques y paros y no podemos tener advertencias, por ejemplo, o warnings que le llaman para saber que nuestro equipo, nuestro motor está a punto de irse a una falla, por sobrecarga, por ejemplo, o que se va a parar hasta que haya la sobrecarga y, pues bueno, seguramente no vamos a saber ni qué le pasó al motor, o a lo mejor el motor se dañó por alguna falla tierra y, pues bueno, esto nos va a llevar a costos adicionales, ¿no? Tenemos que parar la línea, tenemos que meter a la gente de mantenimiento a realizar el quitar el motor, colocar uno nuevo, mandar a la mejor ese motor dañado a reparación y, bueno, todo esto va generando costos como tal, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que en este momento todavía tenemos, un enfoque convencional. Lo que buscamos, decíamos, con este tipo de tecnologías inteligentes es tener información en el momento de lo que está sucediendo con el motor. Entonces, a través de nuestra comunicación Ethernet y de nuestro dispositivo inteligente que es generando diagnóstico y monitoreo, pues bueno, podemos ver cuánto tiempo falta si se está presentando una sobrecarga en nuestro motor, ¿no? Cuánto tiempo falta para que el motor pare por esa sobrecarga o si a lo mejor ya el motor tiene tiempo, mucho tiempo trabajando y a lo mejor ya necesitamos realizar algún ajuste mecánico o eléctrico, no lo sé. Podemos tener información adicional, ya no nada más si está arrancado o parado el motor, ¿no? Entonces, podemos tener mucha más datos, decíamos, para convertirlos en información y poder realizar análisis de si nuestra máquina está siendo eficiente o no. Déjenme revisar si hasta aquí tenemos algo en el chat. Ok, creo que no hay en este momento preguntas como tal. Ok, entonces, vamos a continuar con, ahora sí, con la configuración inicial del E300. Decíamos, se compone de tres módulos, entonces, cuando nosotros compramos un relevador de sobrecarga E300, no solicitamos un solo número de partes, solicitamos tres números de partes, que es el módulo de sensado, el módulo de control y el módulo de comunicación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es realizar los ensambles, ¿no? El primer ensamble que tenemos que realizar es el módulo de sensado con el módulo de control. Es nada más encimarlo o conectarlo y aplicar el seguro, ¿no? Es una ligera pestañita que se ve en esta parte, aquí la podemos ver, la empujamos con el dedo, con un desarmador hasta que haga clic y ya quedó bloqueado. El módulo que tenemos que conectar sería el módulo de comunicación, de igual manera lo enchufamos y tiene nuevamente una pestañita en la parte superior, nuevamente la empujamos, conectamos, listo, hace clic, quedó conectado como tal. Entonces, ya tenemos ensamblado nuestro relevador E300. Si tenemos módulos adicionales, decíamos entradas, salidas digitales o analógicas adicionales, pues bueno, igual de una vez, irlas conectando o si tenemos la interfase de operador, también irla conectando de una buena vez. O si no tenemos ya esos módulos adicionales, pues bueno, vamos a conectar ya directamente a nuestro contactor y nuestra protección contra cortocircuito. Entonces, ya tenemos conectado y ensamblado nuestro relevador E300. La siguiente parte a revisar sería nuestro cableado del relevador. En el cableado necesitamos revisar dependiendo del módulo que tengamos de seis salidas o de cuatro salidas, pues bueno, todos ellos tienen una referencia de alimentación. Por ejemplo, tenemos uno y es de donde vamos a estar tomando la alimentación para nuestras seis entradas en este módulo o para nuestras cuatro entradas en este otro módulo. Y los relevadores van a ser relevadores o contactos tipo seco como tal. Podemos tener tres relevadores o dos como en este caso. ¿No? La fuente de alimentación puede ser 24 volts de corriente directa o 120 240 volts de corriente alterna. Entonces, ya ensamblamos nuestro motor, perdón, nuestro relevador de 300. Ya supimos cómo vamos a cablear y entonces la siguiente parte es la parte de fuerza. Es un modelo tradicional. Tenemos nuestra protección de cortocircuito, tres fases o una sola fase, nuestro contactor trifásico o monofásico y posteriormente ya nuestro relevador de sobrecarga de 300. Decíamos tres fases, una sola fase y ya conectamos hacia nuestro motor. Es la manera tradicional que conocemos en cuanto a los cableados. Entonces hasta aquí creo que no hemos visto nada nuevo y todo está como tradicionalmente lo hemos venido haciendo. Ok, antes de encargarme esta parte les quiero mostrar déjenme ver cuando aparezca. Ahí. Dije, no te escucho. Dejeme ver, creo que perdí un poco la... Ya está abriendo la pantalla, Galdino. Está muy lento esto. Ok. Ahí está. En el manual del E300 podemos encontrar en el capítulo 4 los modos de operación. Decíamos, el arrancador tiene... Perdón, el relevador tiene ya configurados 54 modos para poder yo realizar cierto control sobre mi motor. Ok. Este control es sobrecarga. Aquí los tenemos, ¿no? Puede ser de sobrecarga como es lo que tradicionalmente lo tenemos en un relevador de sobrecarga. Sin embargo, también podemos realizar un arranque no reversible, arranque reversible, arranque estrella triángulo, arranque de dólares y una opción que le llaman dispositivo de monitoreo. Ahorita vamos a ver el para qué nos sirve ese dispositivo de monitoreo. Entonces, en este modo de operación, aquí nos va a decir cómo nosotros debemos cablear... No ha cambiado la imagen en... Ahí está. Nos dice cómo debemos cablear nuestros relevadores de nuestro E300 hacia nuestra línea del contactor. Ok. Con cada uno de los distintos modos de operación, me va a decir yo cómo lo debo de cablear. Entonces, dependiendo del modo de operación que yo seleccione, debo respetar el modo de cableado. Y además, déjenme les muestro, vienen también unas reglas que tengo que cumplir. Aquí vienen unas reglas, me dice lo que yo tengo que revisar en mi configuración para que el relevador se comporte de la forma que yo quiero o de la que la estoy programando como tal. Entonces, ya hicimos, añadimos los dispositivos que fueran necesarios, entradas y salidas o lo conectamos ya directamente al contactor. Realizamos el cableado de control de acuerdo a lo que aquí revisamos en el manual. Realizamos también el cableado de fuerza, como lo revisamos anteriormente. Y ahora sí me voy a ir a realizar la configuración del E300 para poder realizar la configuración a través del portal de internet. Para realizar la configuración del elevador E300, lo primero que tengo que hacer es establecer una dirección IP en mi relevador. Entonces, en la parte frontal, tengo tres Deep Switches que voy a tener que manipular para setear mi IP. Esta es la primera opción para poderlo realizar. Por default, cuando recién lo compré, el módulo viene con una dirección o con un dominio 192.168.1 punto. Y con estos tres dials voy a seleccionar los últimos tres dígitos de mi dirección IP. Entonces, de tal manera que si yo selecciono, no sé, el cero, cero y este tercero lo pongo en cinco, entonces mi dirección va a ser 192.168.1.005. O sería T2001.168.1.5. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer cuando yo adquiero un relevador E300. Setear la dirección IP. Esta sería la primera forma. En caso de que yo tenga alguna otra dirección que quiera yo setear en mi relevador, pues bueno, voy a... Una segunda opción sería a través de una herramienta que se llama VTP DHCP. Entonces, con esta herramienta yo selecciono mi E300, en este caso la MAC address de mi E300, que también puedo revisar cuál es en el frente de mi relevador. Ahí también viene la imagen de mi relevador. Perdón, de mi MAC address también ahí la puedo revisar. Y yo le coloco la IP que yo desee. ¿Ok? Entonces, son las dos formas en las que yo puedo establecer una dirección IP en mi relevador E300. Entonces, ese es el primer paso que yo tengo. Enseguida, ahora sí ya puedo ver la configuración de mi portal de mi relevador E300. Entonces, lo primero que tengo que hacer es habilitar el portal. Posteriormente, ahora sí ya va a ser parte de la configuración, que van a ser los parámetros 164 para seleccionar el modo de operación y el parámetro 171 para configurar la corriente de mi motor. Y esos serían los tres principales pasos para yo tener ya habilitado mi E300. Para habilitar el portal de internet de mi E300, lo que tengo que hacer una vez que ya establecí mi IP, tengo que volver a colocar esos tres diales, tengo que colocar en cero. Los coloco en cero, apago y enciendo mi relevador. Con eso, yo estoy activando mi portal de internet. Entonces, los tres diales deben estar en cero. Si yo no los tengo en cero, no puedo acceder al portal como tal. Y esto es lo que me va a aparecer ya en el portal. Lo primero que me va a aparecer, ya que estoy ingresando al portal, me va a pedir un usuario y una contraseña. El usuario inicial siempre va a ser administrator con la primera mayúscula y el password, dependiendo del firmware del E300, el primer, perdón, el firmware si es de la primera configuración, perdón, del primer de la revisión, firmware 1.0, la contraseña va a ser el espacio en blanco. Entonces, pongo administrator, no escribo ningún password y le doy ok y me va a dejar entrar. En los firmwares posteriores a uno, prácticamente un equipo nuevo va a venir con un firmware nuevo, a lo mejor seis o siete, y el password en estos casos va a ser el número de serie del relevador. Ese donde lo puedo ver, lo puedo ver nuevamente en el frente de mi relevador, en la etiqueta que trae el frente, ahí puedo ver el número de serie y ese va a ser el password que yo voy a colocar aquí. Si ustedes lo quieren cambiar, pues bueno, ya será nuevamente el que ustedes pongan. Una vez que ya ingrese, tengo que habilitar mi web server para poder yo estar haciendo las modificaciones. Entonces, me voy en Network, perdón, en Administrative Settings, me voy a Network Configuration y en Web Server lo tengo que habilitar como tal. Ok, y ahí entonces ya queda habilitado mi web server para poder yo hacer la configuración de mi equipo. Los siguientes pasos, decíamos ahora, era configurar los parámetros 164 y 171. Entonces, me voy en parámetros, me voy a Command, en donde se encuentra mi parámetro 164, le doy Editar, y ahí selecciono el modo que yo requiera. El modo de configuración del E300 que yo requiera. Ya que lo seleccioné, me voy ahora a buscar el parámetro 171. Este parámetro lo voy a encontrar en Overload Setup y va a ser el primer parámetro que me encuentro. Entonces, yo ahí lo que voy a colocar es la corriente que viene en los datos de placa de mi motor. Ahí lo voy a colocar y prácticamente mi equipo E300 está listo para trabajar. Vamos a hacerlo esto en físico para que lo vean cómo lo hacemos y posteriormente pasamos al DeviceLogix. Ok, déjenme dejar de compartir. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ahí están viendo una platina. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, ingeniero, nos vemos. ¿No? Lo vamos a intentar hacer a través de una luz, pero bueno, ahorita lo revisamos como tal, ¿no? Entonces, ¿y qué más tengo aquí? Tengo mi interfase de operador, mis botones de arranque, paro y un selector. Y posteriormente, pues bueno, con esta luz piloto o con esta torreta voy a estar mostrando las configuraciones, ¿ok? Bueno, entonces lo primero que dijimos es, en el frente tenemos que revisar los diales como tal. Entonces, aquí lo que voy a hacer es irme como si llegara un equipo nuevo, entonces lo voy a configurar, perdón, lo voy a regresar. Estoy poniendo los tres diales en ocho. Entonces, ahorita lo puse ocho, ocho, ocho. Voy a apagar y voy a encender para que lo tome. Bueno, con esto lo que estoy haciendo es mandar al equipo, al E300, lo estoy mandando a parámetros de fábrica. Es decir, así me llega de cuando es un equipo nuevo. Entonces, decíamos, lo primero que tenemos que hacer es colocar una IP. Yo en este momento le voy a configurar una IP. Estoy configurando cero. Si se fijan aquí, el primer dial está en cero. En uno el del medio y en ocho el tercero, ¿ok? Entonces, ya configuré. Vuelvo a apagar. Vuelvo a encender. Ahí está ya mi equipo. Si se fijaron hace rato, estaba parpadeando un LED en rojo. Ahorita ya se quitó en rojo. ¿Ok? Entonces, ya está ahí mi equipo. Estaría en este momento ya trabajando como tal, ¿no? O mejor dicho, ya lo tengo listo para poderlo setear. Ahorita no tengo ninguna configuración en el equipo, entonces, pues no me va a hacer nada, ¿no? Estoy presionando botones, pero no hace nada. Ok. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es habilitar el web browser. Me voy a ir otra vez. Dijimos, lo tengo que pasar a ceros. Ahí los tres diales están en cero. Y decíamos apagar y encender. Ok. Entonces, en este momento, mi equipo ya habilitó el web browser. Me voy a regresar a la computadora. Y entonces aquí, ahí, déjenme abrir mi internet. Ok. Ok. Ahí está ya. Abrí mi explorador de internet. Y voy a colocar la IP que coloqué en el E300, que dijimos que era 192.168.1.18. Perdón. Aquí me brinqué un paso. Déjenme ver si se puede ver. Ok. Bueno, lo primero que tuve que haber hecho fue revisar que esté mi computadora también en el mismo, en el mismo dominio de esta dirección. Ok. Entonces, bueno, ya estoy conectado a través de un cable Ethernet al relevador. Aquí leí el 192.168.1.18. Y ya me abrió el portal. Decíamos. Parte importante de esta primera pantalla es, me dice que es un equipo E300. El módulo de control es de cuatro entradas, tres salidas, 120 volts de corriente alterna. Esto es la alimentación que tengo en ese equipo. El módulo de sensado es de voltaje, de corriente y de falla a tierra, con un rango de 0.5 a 30 amperes. Entonces, ahí nos dice cómo está el equipo como tal, ok. O qué equipo tengo yo conectado. El siguiente punto importante es, aquí me dice los firmware de los dispositivos. Recuerden que son tres módulos. Vamos a hacer caso al primero, 5.085. Entonces, este es el firmware que tenemos en ese relevador como tal. Y finalmente, punto importante también, el número de serie. Lo voy a copiar, porque decíamos que nos lo va a pedir para hacer modificaciones en el equipo. Entonces, ya hicimos la primera parte de configurar la IP. Ya entramos al web browser, ya perdón, configuramos la IP. Habilitamos el web browser, ya estamos dentro y ahora vamos a ir a buscar en parámetros. Decíamos en command. El parámetro 164. Vamos a dar editar. Y nos pide el usuario. El usuario dijimos que era administrator. Y la contraseña, decíamos, era el número de serie, que es la que copié. Ahí está. Ya nos habilitó esta parte. Es importante esto. No sé si lo alcanzan a ver aquí. Déjenme lo hago un poco más grande la pantalla. Aquí se ven asteriscos, 163 asteriscos, 164 asteriscos, 165 asteriscos. Los parámetros que tengan este asterisco son parámetros que puedo modificar. Si no tengo asterisco, no los puedo modificar. Únicamente son para monitoreo. Bueno, entonces, en el parámetro 164 voy a configurar el modo en el que quiere que trabaje el relevador. Puede ser como sobrecarga a través de una red, a través de una red no reversible a dos hilos, no reversible a dos hilos con retroalimentación, reversible con dos hilos. Bueno, así nos podemos ir, decíamos, son 54 modos distintos. Yo en este momento lo voy a configurar como, este, como no reversible tres hilos. Es, a través de la red, net, OS es operator station, es decir, la interfase que les mostré ahí con una pantallita. Y es no reversible de tres hilos. Entonces, si ahí lo selecciono, quiere decir que el relevador puede recibir señal a través de la red para el arranque del motor. O puede recibir señal de la estación de operador y se va a comportar como un arrancador no reversible de tres hilos. Le doy aplicar y ya me dice, me manda la confirmación, el parámetro fue salvado actualmente. Solo, para revisar que haya quedado bien, voy a revisar en device setup, que el parámetro 195 haya sido seteado igual. Si no quedó igual seteado, igual entramos al parámetro 195 y lo ponemos como, como lo seleccionamos anteriormente en el 164. Tienen que estar igual, si no nos va a mandar a falla. Ok, y decíamos el rango de corriente, ¿no? Por default, como el módulo es de 0.5 a 30, por default viene 0.5. Yo ahorita mi motorcito consume 0.7 amperes. Ahí lo voy a dejar para ver qué sucede con él. Ok, aquí vemos el tipo de disparo, el tipo de reset. Aquí parte importante también, cómo estoy, en qué nivel de reset, perdón, en qué nivel de porcentaje en cuanto a la temperatura lo puedo setear y en qué nivel me va a mandar un warning como tal. Entonces, como ahorita no voy a modificar, puedo dar, modificar aquí, decíamos a 0.7 y si le doy a aplicar, ahí está, ya quedó, y aquí está, ya me modificó a 0.7. Lo voy a regresar a 0.5. Para mostrarles algunas fallas como tal, ¿ok? Entonces, ahí yo ya configuré mi equipo y déjenme les muestro lo que pasó ahora con mi equipo. Déjenme volver a dejar de transmitir aquí y cambiarme el video. Ok. Ok, si se fijan aquí, mi relevador sigue trabajando y hace rato mi módulo no tenía ningún LED encendido más que los que estaban dando el diagnóstico como tal, ¿ok? Entonces, ahorita dijimos que nuestro relevador se va a comportar, que puede recibir señal de la red a través de Ethernet, desde algún procesador o de esta misma interfase con los botones de arranque y paro. Entonces, tengo también aquí un selector que me dice local está en amarillo y remoto está en rojo. Entonces, yo aquí selecciono, ahí está, el LED está iluminado en rojo. Ahí lo cambié a amarillo, ahí lo cambié a amarillo, entonces ahí está el local, ahí está remoto. Ahí no me va a hacer nada, no arranca mi motor porque está esperando señal de la red. Lo cambio a local y entonces ahí le doy el arranque. Y ahí está mi motor trabajando. Y yo aquí puedo estar monitoreando las corrientes, montajes, potencia, potencia reactiva. Puedo estar viendo varios valores que son importantes para mi equipo como tal, ¿ok? Entonces, si se fijan ahí, pues bueno, déjenme volver a dejar de compartir. No sé si ahí ya ven mi pantalla. Sí, se ve. Ok, entonces hasta aquí déjenme ver si tenemos alguna duda. Déjenme ver dudas. No hay una duda concreta, Galdino. Hago una por Víctor Aguilar sobre el password, pero ya fue contestada en el chat. Ok, correcto. Entonces, bueno, creo que hasta aquí podemos decir que nuestro equipo está trabajando y se queda la primera parte como tal, ¿no? Entonces, déjenme dejar de compartir para regresar a la presentación. Ok, hasta ahí entonces lo dejamos con el web browser. Vamos ahora a revisar lo que es Device Logics. Device Logics es una característica o una funcionalidad que Rockwell está implementando en algunos equipos. Algunos equipos son los E300, los arrancadores suaves, los variadores de velocidad, ¿ok? Lo que esta funcionalidad hace es que me permite realizar cierta lógica en mis dispositivos para poder trabajar de una manera autónoma, sin tener que depender a lo mejor de algún procesador como tal. Ok, entonces yo puedo configurar estos equipos o realizar una pequeña programación en estos equipos a través de Device Logics. Lo puedo hacer en modo de escalera, como aquí aparece, o en modo de bloques. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es abrir el editor de Device Logics y dependiendo si vamos a generar un nuevo programa o vamos a abrir un programa, pues bueno, ya seleccionaremos nuevo o abrir, ¿no? Ya que hayamos seleccionado, pues bueno, vamos a editar el programa y lo vamos a hacer offline. Esta parte es muy importante y es un paso que regularmente se nos olvida. Este paso es, tenemos que seleccionar el modo de operación, así como ahorita seleccionamos el no reversible que recibiera señal de la red o de la estación de control, tenemos que seleccionar el modo Custom Monitor. Entonces, si nosotros le queremos poner una lógica customizada, es decir, no queremos seleccionar ninguno de los modos que trae el equipo ya como tal, sino yo quiero hacer mi propia lógica. A lo mejor yo le estoy agregando sensores, a lo mejor algún sensor de presión que me mande a arrancar y parar el motor con una señal analógica, pues bueno, lo puedo hacer y entonces con los 54 modos de operación que trae por default, no lo puedo hacer. Lo tendría que hacer a través de la device logics. Yo haría mi propia lógica de control para que el 300 pueda arrancar y parar el motor dependiendo de ese valor de ese sensor. Ok, entonces, en el parámetro 164 yo lo tengo que poner como Custom Monitor. Bien, yo ya ingresé, perdón, yo ya ingresé entonces aquí a editar mi programa fuera de línea, hago mi programación, decíamos en escalera o en bloques, y el siguiente paso ya que hice mi lógica es una de dos, es revisarlo, como lo hacemos en algún, en Estudio 5000, revisar que no hay errores, si los hay, ahí me va a decir cuáles errores tengo, o bien darle directamente en cerrar. Es dar File y Close para que lo guarde, o mejor dicho, para que, sí, para que lo guarde ahí como tal, ¿no? Entonces le doy Close, si tengo error no me va a dejar cerrar, si no tengo errores me lo va a cerrar como tal. Ya que lo cerré, tengo que guardarlo, entonces en File le doy Save y ya le doy el nombre que yo quiera. Ok, pongo el nombre que yo quiera, lo guardo donde yo quiero y ya está mi programa salvado. Y ahora, igual que hacemos con un procesador Logix, pues bueno, hay que descargar el programa, entonces ahora le doy el Download, selecciono en mi red de Ethernet a través de RSLinks, selecciono el módulo al que se lo quiero descargar y se va a descargar. Ok. Bueno, vamos a realizar el ejemplo. Aquí, nada más déjenme volver a dejar de compartir pantalla, permítanme. Ok, ahí están viendo mi pantalla de DeviceLogix. Este es el editor, déjenme tomar aquí el acordeón que hice, permítanme tantito. Ok, entonces decíamos, aquí ya tengo mi editor y lo que puedo hacer es configurar como tal el equipo. Ok, entonces yo aquí le voy a dar File y voy a crear un programa nuevo. Le voy a dar New. Voy a seleccionar el E300. Y le voy a dar OK. Ok. Ok, entonces le voy a dar ahora Tools, Editar Programa, Fuera de Línea. Y me pregunta, ¿cómo quieres hacer tu programación? ¿En bloques o en escalera? Lo voy a dar en bloques. Creo que cambio de pantalla, permítanme. Ok. Ok. Ahí está nuevamente mi pantalla. Entonces yo voy a crear aquí, esta es mi pantalla para editar el programa que yo quiera. Entonces voy a, igual que lo hacemos con Estudio 5000, jalo mis bloques, pongo una entrada. Dos entradas. Tres entradas. Entonces esta primera entrada, yo le voy a decir que va a ser... El botón de arranque... El botón de arranque... De la estación de... De operador. Y esta segunda entrada va a ser... El stop. Y este va a ser mi reset. Ahí ya no lo encontré, aquí está. Ahí está, ok. Ahora voy a seleccionar una salida. Perdón, voy a hacer la parte lógica, ok. Entonces lo que yo voy a colocar aquí es mi botón de operación, de arranque, va a ser el set. Y el de paro. El reset. Y esto me va a habilitar... Tres salidas. Este va a ser... Para que haya modificación, le voy a poner este. Estas son las salidas PT00, PT01 y PT02 de mi relevador. Así como ahorita lo dejé configurado, el E300 que vimos que hacía arranque y paro. O bueno, ahora lo voy a hacer, pero no voy a habilitar la salida cero. Voy a habilitar la salida del módulo adicional de entradas y salidas digitales. La salida cero. De este... Voy a habilitar un LED. De este otro voy a habilitar otro LED. Ok. Y entonces estas salidas, todas me las va a habilitar esta salida. Y finalmente el reset me va a habilitar. El botón de reset. El triple set. Ok. Ahí está ya mi programa. Entonces, el botón de arranque y el botón de paro de mi estación. Me van a controlar el arranque y paro. Y me va a habilitar la salida de mi módulo adicional PT00. Y los LED de la estación de trabajo, el verde y el rojo. Entonces le doy file. Close. Y luego... Déjenme ver qué pasó. Como lo cerré, por eso se perdió la pantalla. Pero ahí está nuevamente. Entonces ya le di... Close. Le doy salvar. Y lo voy a guardar aquí en escritorio. Y le voy a poner... Demo 1. Ok. Save. Ok. Ya lo guardé. Y el siguiente y último paso decía descargar. Entonces, igual que en los controladores Logix. Yo selecciono. Y lo descargo. Déjenme ver si lo dejé. Y 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 lo dejé. Ok. Es que el E300 está en falla. Ok. Igual me pregunta si lo deshabilito. Bueno, creo que ahí no se ve la pantalla de ustedes. Pero me pregunta si deshabilita la lógica. Le digo que sí. Ya me dice que el download fue exitoso. Que si quiero volver a editar la lógica. Perdón. A habilitar la lógica. Le digo sí. Ahí está. Es igual que cuando ustedes descargan un relevador. Perdón. Un programa en Estudio 5000. Nuevamente voy a dejar de habilitar. Para que ustedes ahora vean lo que sucedió en el equipo. Ahí están viendo. Sí se ve. Ok. Correcto. Entonces decíamos ahora mi equipo. Yo lo configuré para que respondiera al arranque. Hace rato lo teníamos como local remoto. Ya desapareció este LED iluminado. Ok. Y ahora lo tengo como arranque no reversible. A partir de aquí. Y me va a habilitar. Tengo conectado este módulo de expansión. Lo tengo conectado a través de este cable. Al relevador. Entonces me va a habilitar. Esta salida que tengo aquí. Cableada. Ok. Esa salida la tengo cableada. Hacia esta torreta. Ok. Entonces. Si se fijan ahí. Rápidamente hice una configuración distinta. A través de Device Logix. Y lo dejamos ahí trabajando. Ahí se iluminó el botón. Ahí apagamos. Arranque. Paro. Ok. Entonces. Si se fijan. La configuración. Es relativamente sencilla. Y pues bueno. El programa. Puede ser tan complicado. Como ustedes lo requieran. Dependiendo de la cantidad. De entradas salidas. Que puedan tener aquí. Otra funcionalidad. Que les quiero mostrar. Digamos que con esto. Termino la presentación. Y nada más. Una última funcionalidad. Que les quiero mostrar. Antes de la presentación. Yo tenía el equipo trabajando de una manera. Y existe una funcionalidad. De este módulo. Que le llaman CopyCAD. Seleccionando estos dos botones. Al mismo tiempo. Copio la programación que tengo. En el E300. Entonces cuando yo presiono aquí. Por determinado tiempo. Se copia lo que tengo. Programado aquí. Yo tenía ya. Una programación. Que no recuerdo cuál era. Pero bueno. Vamos a. A traerla de nuevo. Entonces para traer. Como ya la copié. Ahora. Lo que voy a hacer es. Descargarla. Aquí la tengo guardada. La voy a descargar. Acá. Recordemos. Ahorita lo tenemos. Aquí. Y paro. Acá. Ok. Entonces vamos a ver. Ahí se me mueve la platina. Ahí. Entonces. Chequen el LED verde. Empieza a parpadear. Suelto. Ya cambió la configuración. No recuerdo qué configuración es la que tenía. Pero bueno. Si se fijan ahorita. Bueno. Ya no hizo nada. Ya no hizo nada. Porque. Ya no está ahí reaccionando. Al botón. Porque cambié la configuración. Ya recordé cuál tenía. Ahora tengo aquí una botonera. Y de aquí voy a arrancar. Mi motor. Arranque y paro. Ok. Arranque. Y el paro. Preguntas. Dudas. Pues creo que no, ingeniero Galdino. Pero nada más agregar que todo esto solo es configuración del LED 300. Del dispositivo. Más sin embargo. Si quisiéramos agregarlo al. A lo que es el estudio 5000. Lo pudiéramos hacer sin ningún problema. Y ya habilitado también la parte de device logic. Correcto. Correcto. Este. Vamos a ver si posteriormente. Realizamos alguna presentación. De la configuración. Básica. Del LED 300. En un proyecto de. De estudio 5000. Oye Galdino. Una pregunta. Este. El parámetro. 164. Es para poder visualizar. O arrancar. Desde tu GIN. Del LED 300. Por así decirlo. Este. Pero. ¿Cuál es el. Pues ahora sí que el. La configuración de ese parámetro. Ese. Ese me lo perdí. Porque vi que pusiste algo. Mal. ¿Y qué configura ese parámetro? ¿Verdad? Es que veo que hay muchas opciones. ¿No? Sí. El manual y tiene varias opciones. No más que no. No me alcanza a ver eso. No sé si. Si ahí están viendo mi. Sí. Mi pantalla. Sí. ¿Verdad? Sí. Ok. En el parámetro 164. Lo que yo configuro es. El modo. De mi equipo como tal. Entonces yo lo puedo regresar a parámetros de fábrica. Que trabajes únicamente con. Como relevador de sobrecarga. Y que reciba señal de la red. Todos los que empiezan con net. Es red. Ok. Y puede ser no reversible. Dos hilos. Tres hilos. Con feedback. Sin feedback. Este. Estrella delta. Todo esto con red. Y prácticamente se repiten. Con red. Y la estación de operador. Que es la que ahorita estábamos revisando. Nuevamente. Con la estación de operador. No reversible. Tres hilos. No reversible. Tres hilos. Con feedback. O con retroalimentación. Reversible. Tres hilos. Estrella delta. Con redes. A dos velocidades. O bien por ejemplo. Si. Si el. Si ya tienes una. Una estación de botones. Y no la quieres. Quitar. Y no quieres. La. La estación de operadora. Bueno. Pues lo puedes trabajar. Con la red. Y con la estación de botones. Que ya tienes. Así como yo ahorita. Lo dejé configurado. Una estación de botones. Física. Un botón de arranque. Un botón de paro. Físico. Que a lo mejor. Ya lo tenía ahí. A lo mejor. En un tablero. O a lo mejor. En una silleta. De un CCM. Y lo quiero dejar así. Bueno. Es este. Local. IO. O local. Entradas. Salidas. Igual. Nuevamente es. Local. IO. O local. Entradas. Salidas. O por red. Reversible. No reversible. Dos hilos. Tres hilos. Estrella delta. Y demás. Y así cada uno de ellos. Pueden ser. O si no quiero red. Únicamente lo quiero. Ya tengo mi estación de botones ahí. O solamente. El IO. Local IO. ¿Sí? Ok. Sí. Sí. Galino. Lo que pasa que. Unos clientes. Me compraron ya. Estación de botones. Y al parecer. No está configurado. Este. Este. Este parámetro. Entonces. Voy a pedir aquí. Al Inge Julio. Que a ver. Si les hacemos una presentación. De este. De esto. Para ver. Para. Que lo entiendan. Sí. 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 Muchas gracias. Galino. ¿Alguna otra pregunta? No. No aparece ninguna pregunta. Ok. Decíamos. Esto es. Es aspectos básicos. Ya si necesitamos. Algo. O más. Todo. Lo podemos. Revisar. Y. 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 Porque bueno. Aquí. Nos. Brincamos. Toda la parte. De las. De las. Protecciones. ¿No? De las. 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 Gracias. ¿Cuáles entradas están activas? ¿Cuáles salidas están activas? Tengo un monitoreo completo del dispositivo y todo eso lo puedo ver desde aquí o bien, como decía Daniel, ya que lo integre yo a un proyecto de Estudio 5000, toda esta misma información la tengo disponible en el equipo como tal. Ahí, miren, déjenme les vuelvo a mostrar lo que está pasando ahorita con mi equipo, ya que tengo habilitadas ahí algunas. Tengo ahí habilitada una señal de... Ok, ahí, si ven se enciende una luz amarilla, mi motor sigue trabajando. Esto es una señal que me está mandando el equipo E300 y me está diciendo, oye, está habilitado un warning. Ok, en este momento tu motor está al 85% de la temperatura y es probable que se te vaya falla. Y lo puedo ver también aquí en mi display. Ahí dice que hay un warning. Está por suceder una falla de sobrecorriente. ¿Cuándo fue detectado? Bueno, no cambiamos la fecha del relevador. Y ahorita que falle, pues me va a mandar la... La condición de falla, ¿no? Ahí está, mi motor ya apagó. Apagó. Ya el relevador está en falla porque hubo un disparo. Y ya aquí me dice, se detectó un disparo de... De sobrecorriente. Y ahorita como yo tengo una cantidad para poderlo resetear, ahí estoy intentando resetearlo, pero no me va a dejar hasta que el motor se enfríe en un 85% por lo menos. 75, perdón. Pero ese valor yo lo setee, lo pude haber dejado más alto, más bajo, como tal, ¿no? Y hasta ese momento, cuando baje del 85%, que es donde se me encendió esta, es cuando lo voy a poder resetear. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Galdino. Pregunta el ingeniero Román Arguelles. ¿Alguna relación de marcas compatibles, sobre todo con la cuestión del monitoreo de los equipos? Por ejemplo, si tenemos instalado un equipo de monitoreo Fluke y quiero controlar con este L300. Bueno, aquí, este, metiéndome un poquito, porque yo manejaba hace algunos años Fluke. Este, literalmente el equipo Fluke, pues es un equipo stand-alone, ingeniero. Este, no tiene ninguna relación de conectividad, no tiene elementos de entradas y salidas. Este, es simplemente un, este, un colector de datos para análisis. Su única funcionalidad, pues es este, a través del software propio del, del, del equipo de Fluke. No sé si con eso contestamos su pregunta. Ok, ok, ok. Adelante, Galdino. Ah, pues si no hay más preguntas, eh, aquí termina mi, mi presentación. Espero que les haya, eh, sido útil y que tengan, eh, aplicaciones por ahí. Eh, quedamos al pendiente, el ingeniero Julio Gómez, Galdino Torres. Y, pues bueno, a través de los vendedores nos pueden hacer llegar las, las preguntas o, eh, directamente como ustedes prefieran. Les, les encargamos mucho las encuestas, por favor, porque es la, eh, pues ahorita es la forma digital, este, para obtener la información. Ahí tienen el link, este, para que ustedes, este, nos hagan favor de hacernos llegar sus recomendaciones, qué tipo de cursos quisieran escuchar, etcétera, ¿no? Y, este, pues, en nuestra página de web, eh, grupoapsa.com, eh, ya también en el chat está el link, los cursos que vienen, ¿no? O sea, ya está dicho que, este, vamos a seguir así también el mes de mayo, entonces, este, es importante que estén enterados de lo que estamos preparando para ustedes. Gracias. Gracias por todo, gracias por su asistencia. Y esperen pronto, este, ya, ya tenemos las demás, este, seminarios de aquí hasta el 20 de mayo, entonces, espérenlos, espérenlos pronto. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Buen día.